¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, eso! ¡Señores y señores! ¡Tropibanda Mercenario! ¡Cien por ciento original! Lunes pa' la mañana yo me levanto a trabajar Con un dolor de cabeza no duele mucho, me va a estallar Es la caña del lunes que con pastillas se va a quitar Tal vez un café cargado con un litro de mineral Yo quiero una cervecita con una baila de mariscal Lunas con la caña hay que trabajar Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no solo quiero descansar Recorriendo todo Chile, de norte a sur De cordillera a mar, truco y banda mercelario Para ti, mamacita Lunas con la mañana, yo me levanto a trabajar Como un dolor de cabeza, me duele mucho, me va a estallar Lo cierto es que mi mujer, al llegar la noche, no tiene nada Por culpa de la borrachera, ella me tiene el agua a cortar O tendrá algún pata negra, que ya no tiene nada Me la pasa Lunas con la caña, no puedo más Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no puedo más Lunas con la caña, yo solo quiero descansar Y para lo que le gusta tomar el domingo Y para lo que le gusta tomar el domingo Les encargo el día lunes compañero Tome, tome nomás Tropibanda Mercenarios Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no puedo más Lunas con la caña, yo solo quiero descansar Lunas con la caña, no puedo más Lunas con la caña, no quiero ir a trabajar Lunas con la caña, no puedo más Lunas con la caña, yo solo quiero descansar Y no te olvides, Tropibanda Mercenarios Lunas con la caña, yo solo quiero descansar 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 Gracias por ver el video.